bien, buenas tardes, estimados participantes, damos inicio a derecho civil tres en la primera parte correspondiente al derecho de las obligaciones relacionado con la teoría general responsabilidad civil, fuentes de las obligaciones y efectos de las obligaciones. Bueno, ya por lo menos algunos ya me conocen, soy la profesora Azulay González, abogado, especialista, magíster, en la cual desde hace ya seis años, desde que comenzó el IEPSIN y mucho antes en la NAV, pues he trabajado con tanto la materia de derecho civil como de derecho procesal civil. Pero aquí entramos a lo más interesante que es la planificación y la evaluación. Ya se encuentra en su plataforma, en sus cuentas, lo relacionado a los temas, la planificación y la evaluación. Y precisamente a partir de hoy hasta el 29, pues tienen la oportunidad para la presentación de la primera evaluación que corresponde precisamente con la introducción a la teoría general de las obligaciones, la forma y la modalidad, mapa conceptual, manual, ensayo, examen escrito y trabajo. Entremos con el primer tema que es lo relativo a la teoría general de las obligaciones. Ahora sí, introducción a la teoría general de las obligaciones, unidad número uno. Bueno, el contenido tenemos estos cuatro puntos. La teoría general, la obligación civil, lo que consiste en la obligación, las fuentes y cómo se clasifica. Bien. Desde el punto de vista de lo que es la obligación como conducta, como forma por el cual actúan dos sujetos, aquí se presentan dos situaciones en la cual se debe y se presta. Generalmente, la obligación corresponde a un comportamiento por el cual un sujeto presta a otro, por lo general, una cantidad de dinero para tener un beneficio que a su vez el que recibe prestado debe y tiene que pagar al que le prestó en un momento indicado. Por eso se habla del deber del deudor de pagar y de la prestación que hace el acreedor de entregar o de dar. ¿Para qué? Para poder verdaderamente satisfacer esa necesidad y a partir de ese préstamo y del deber de pagar es donde nace la figura del derecho de crédito, que es la figura típica que se produce dentro del derecho de la obligación. Por eso, dentro de su naturaleza, tenemos que la relación contractual y por ser una relación del derecho, es que se forma una teoría de la obligación. En el campo del derecho, la teoría de la obligación se enfoca en el aspecto general y en su concepción espectacular, científica y abstracta, y ella típicamente se ubica dentro del campo de las relaciones privadas. Esta es una relación muy personal, muy, como llamamos, este, en derecho, el intuito y personal, en la cual esa relación, pues, es prácticamente de dos, en que presto y pago. Así es como funciona, presto y pago. Y cuando no se paga, es cuando se genera el incumplimiento, es cuando se genera el daño, y ahí es donde precisamente se producen las acciones judiciales. Cuando el pago, pues, no se corresponde a lo que se prestó. Por eso, tenemos que dentro de las definiciones, en la cual se enfoca el derecho de las obligaciones, está lo relacionado con la definición que da Ruggiero, Colón y Capitán, Plano y Ripert, García Main, autores precisamente como están indicados ahí en la lámina, Ruggiero, Colón y Capitán, Plano y Ripert, García Main y otros, indican a la obligación como la relación vínculo necesidad jurídica entre dos personas, acreedor y deudor, donde una hace una prestación a la otra, y la otra cumple con la prestación mediante el pago que por lo general es en dinero. Entonces, tal como se vio en la lámina anterior, prestación debe, en la cual el acreedor presta y el deudor debe pagar lo que dio en esa prestación, que por lo general es dinero. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, aunque el Código Civil no define lo que es la obligación, sin embargo, el título tercero, del libro tercero, del mismo Código Civil vigente, nos establece que él arranca a través de el derecho a las obligaciones y comienza con la norma de 1133, en la cual prácticamente nos está indicando la principal figura, prácticamente la principal figura por el cual se desenvuelve la obligación que es a través de la fuente del contrato. Cuando nos indica el contrato es una convención de dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar entre ellas, un vínculo jurídico. Entonces de aquí, precisamente, tenemos que dentro de los elementos de la obligación partimos primero con el vínculo, ese nexo que existe entre acreedor y deudor, es decir, que ese nexo acreedor y deudor por el cual se construye, se construye, se modifica, se regla, se transmite, se modifica. La actuación de las dos personas por el cual surge ese vínculo se hace directamente es de acreedor y deudor. Los sujetos, naturalmente, como son dos, tenemos un sujeto activo que es el que presta llamado acreedor y un sujeto pasivo que es el que debe, el que paga la prestación llamado deudor. Y la prestación, pues, es la forma por el cual se lleva a cabo la actuación del acreedor y el pago del deudor, que de acuerdo a la manera como hace el negocio o como llevan a cabo esa relación, puede ser una prestación de dar, como no es la entrega de un bien en propiedad, una prestación de hacer, que es cuando sencillamente se produce el pago del dinero, presta el dinero para que se lo paguen posteriormente, es decir, el deudor de pagar esa cantidad de dinero que presta, y está la de no hacer, que es abstenerse de realizar una obligación. En eso es lo que corresponde la prestación de no hacer. De allí es que precisamente la norma del Código Civil, a partir de 1133, parte es de la manera como se va a desenvolver esa relación obligatoria, que puede ser a través de un contrato, como se indicó anteriormente, o a través de otras figuras que no son propiamente un contrato, pero que van a generar una obligación, como es el caso de la gestión de negocios. El pago del indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Y acá, pues, tenemos las otras formas de obligaciones que se constituyen y están establecidas en el Código Civil. Las típicas dar, hacer y no hacer, que ya la explicamos. Las jurídicas, pues, son aquellas en la cual tienen consecuencias establecidas en las normas legales. Las naturales, pues, son los tipos de obligaciones en la cual, pues, más que todo, conllevan, es a la realización de, este, actos de honor, actos de, este, de moral, pero que tienen una característica que ellas no ejercen una coacción, sino más que todo, son por valores o principios morales. El condicional está sometida a una condición que puede ser, más adelante, suspensivo-resolutoria. Conjuntiva, puede ser en la cual se presentan dos formas de prestar la obligación. Facultativa, le dan una posibilidad, como lo dice más adelante, alternativa, de que, este, se presenten dos obligaciones, se faculte, o cumplir las dos, o cumplir una. O también se puede generar la situación en que si se cumplen varias obligaciones, se facultan, cumplir varias obligaciones, ellas no van a seguir un camino, vamos a decir, desde el punto de vista, este, cronológico, sino puede ser opcional, primero, la que considere más importante, y posteriormente, la que sea menos importante. Todo depende de cómo lo establezca muchas veces el acreedor. Solidarias en la cual un acreedor o un deudor es el que va a establecer la relación obligatoria, existiendo verdaderamente varios de un lado y varios de otro. Divisible, bueno, más que todo, el pago a plazos, que es muy típico, dentro de la relación obligatoria, y la cláusula penal, pues es aquella en la cual puede traer medidas sancionatorias penales si ella no es cumplida, sobre todo, cuando se producen casos de estafas o fraudes, que ya ello conllevaría a las cláusulas penales. Bueno, entramos ya con la unidad número dos, puesto que la unidad número uno, pues es una unidad bastante corta, sencilla, sobre todo lo importante, ese es entender qué es la obligación y por qué se produce la obligación, es decir, esa manera de interconectar lo que es una actuación de buena intención, o como lo llamamos nosotros los abogados de buena fe, a que se cumpla igualmente de buena fe esa intención, porque sencillamente el crédito se basa en eso, en darle posibilidad a la persona a que se vaya pagando de una manera cronológica, pues de esa forma es lo que se entiende con la aplicación de una obligación, permitir que se dé el pago, que pudiera hacer de una vez, o también en forma cronológica, como lo es la intención del crédito. Bien, ahora entramos a un tema en la cual, pues desde el punto de vista de la doctrina y las normas del Código Civil, pues dan muy pie a que, más que todo, desde el punto de vista de la normativa, las obligaciones, la responsabilidad civil la responsabilidad civil, tiende a entrar en actuación judicial, más que todo, cuando se produce lo que es un daño y producto de ese daño, pues da lugar a dos elementos en la cual el daño es producido por un lado cuando la parte que produce un daño pues incumple con su deber de pagar la obligación y aunado a eso de que incumple ese incumplimiento se basa más que todo en no ser lo suficientemente previsivo lo suficientemente diligente lo suficientemente cauteloso en evitar que se produjera el daño por eso la culpa más que todo se convierte en una actuación verdaderamente de falta de sentido común por parte de quien producto de su incumplimiento produce el daño de esta manera es como se concibe la responsabilidad civil y por lo general la responsabilidad civil legalmente no la tenemos en una definición sino más que todo producto de los daños producidos por el incumplimiento y la ejecución de la obligación y por no cumplir la obligación como fue contraída pues esto es lo que conlleva a que se tenga que reparar por un lado el daño y por otro lado pues todo aquello que consecuencialmente va a influir por el daño de allí es que naturalmente esta responsabilidad civil abarca tanto al que lo hizo como al que depende muchas veces de esa persona por ejemplo un accidente de tránsito ocasionado por un menor de edad es un caso de los típicos en la cual estoy tocando en este en este momento resulta que el menor de edad ya sabemos que para llevar a cabo actos jurídicos y para responder por derechos y obligaciones sobre todo por obligaciones la persona tiene que tener la edad mínima de 18 años en adelante pues bien uno de esos derechos que tiene la persona cuando ya es mayor de edad es por lo menos adquirir su vehículo y conducirlo es decir ejercer la propiedad sobre un pie y el vuelo y resulta que un menor toma el vehículo lo maneja y por no tener la suficiente prudencia la suficiente habilidad y más que todo por negligencia colisiona y a su vez de colisionar pues ocasiona un daño pues ahí precisamente ese menor depende de algo que es sencillamente su representante legal que comúnmente son sus padres pues en este caso la responsabilidad civil la va a tener ese padre porque no solamente la responsabilidad civil es el padre que directamente comete el daño sino también para aquellos que dependen de esa persona y en este caso es el menor de edad por ello es que si nos vamos a lo que son las definiciones o la doctrina de la responsabilidad civil aquí tenemos dos definiciones muy interesantes de la doctrina extranjera tanto Sabatier como Bontur exponen en sí cómo es que se configura la responsabilidad civil y por qué también ellos tocan lo último que acabé de comentar relacionada con la persona dependiente a otro Bontur afirma que la responsabilidad sigue en la situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto quien queda obligado a reparar pero Sabatier va más allá de la persona y es cuando toca al dependiente es la obligación que incumple a la persona de reparar un daño causado a la otra por hecho propio o por hecho de personas o cosas dependientes de ella entonces fíjense que tanto Bontur como Sabatier ya abarca de que en la responsabilidad civil además de responder a la persona esa persona pudiera también responder por su patrimonio es decir en caso de que no repara el daño en especie tendría que irse por la vía del equivalente y ahí entraría que también respondería por su patrimonio entonces muchas veces dentro de la figura de la responsabilidad civil cuando estas pretensiones se interponen ante los tribunales de la administración de justicia pues aquí se pueden encontrar situaciones que también la persona en caso de que no pague completamente con dinero tenga que responder con bienes de su patrimonio y eso es algo que puede suceder de esta manera tenemos que como características de la responsabilidad civil están las relacionadas con tiene como finalidad patrimonial la reparación del daño causado y no un castigo al causante del daño es decir aquí es reparación aquí sencillamente lo que tiene que hacer la persona es indemnizar a la víctima e indemnizarla de qué manera bueno pagándole todos los gastos así pagando el bien por el cual ocurrió con el daño o sencillamente bueno si tiene que responder con su patrimonio pues compensarle con ese patrimonio el daño causado por lo menos no es accidente de tránsito mayormente que es lo que pudiera suceder bueno ocurrió la lesión a las personas bueno la reparación de la persona esa cuestión pero si aparte de daños personales hubo daños materiales bueno dentro de esos daños materiales pues podría ser la compensación con otro bien es decir que satisfaga el bien por el cual fue víctima o fue producto de ese daño causado la acción de la responsabilidad civil está destinada a obtener la reparación y tiene un marcado carácter privado en el sentido de que debe ejercerla la víctima ante los órganos jurídicos por lo general esta es una acción que mayormente se acude ante los tribunales y lo más típico que sucede en la responsabilidad civil pues las cuestiones con los asientes de tránsito con los asientes de tránsito bien sea que se produzcan daños materiales o también los daños personales que aquí pues entraría incluso hasta los daños morales pero mayormente la responsabilidad civil este se actúa es por tribunales de civil se ejerce por tribunales y se efectúa el daño se efectúa perdón el pago la reparación del daño por tribunal la responsabilidad civil puede ocurrir no solo en casos de que el civilmente responsable haya causado un daño personalmente sino también cuando el daño es causado por intermedio de una persona sometida a su control vigilancia o de alguna cosa dependiente de aquel bueno como lo exponía el este el autor sabatero desde el punto de vista puede ser contractual puede ser extra contractual y acá pues los elementos por el cual configura la responsabilidad civil y que al principio pues dentro de un ejemplo se los trape de enfocar la culpa el daño el incumplimiento y la relación de causar generalmente pues los primeros que van a tener su su aparición pues son la culpa y prácticamente este el incumplimiento porque al estos dos producirse conllevaría a la producción de el daño que es precisamente la consecuencia de la culpa y el incumplimiento por culpa el incumplimiento debe ser culposo para que genere la obligación de reparar el daño en la responsabilidad civil como causante supuesto causante del daño este debe ser culpable y que la culpa supone un presupuesto fundamental que es la imputabilidad condición sine qua non para que haya culpabilidad y de allí la responsabilidad civil la inimputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona la realización de un hecho o cuando se le pueda pedir cuenta de sus actos de acuerdo a su razón o a su conciencia entonces acá precisamente tenemos que partir de lo siguiente siempre la culpa va a ser un modo por el cual la actuación de la persona fue hasta cierto punto inconsciente o sea vamos a tocar el punto de la inconsciencia porque muchas veces la culpa pues es algo que la persona no lo puede controlar y esto es lo que diferencia del dolor porque el dolor si es consciente el dolor si tiene un objetivo una vía la culpa sencillamente la persona o quien lo realiza pues en el fondo piensa que no lo está haciendo o si lo está haciendo pues no es con la magnitud grave de cometer un algo entonces por eso a la final esos actos va a depender de la razón y de la conciencia por ello mayormente cuando se maneja la culpa se utiliza mucho lo que son los términos de la imprudencia y de la negligencia porque sencillamente la persona por su razón y su conciencia no previó que lo que estaba haciendo pudiera producir un dado y ante eso es así que eso conlleva a que por no tener conciencia y por no prever esa situación pues lo lleva a que incumplió precisamente lo que estaba realizando o que incumplió una situación que no la debía realizar el efecto por el cual como le decía la persona este esa actuación realizada pues como no la previene como no mide la intencionalidad de hacer pues termina es precisamente incumpliendo su actuación por ello acá como vemos en la definición en la cual el efecto tiene las obligaciones cuando no se cumple su ejecución y se entiende la inejecución de la obligación motivada por un obstáculo o causa que es considerada imputable al deudor entonces precisamente es decir es una acción que no se tiene previsto no la iba a realizar o si la iba a realizar no era de esa manera entonces por eso es que ya al haber incumplimiento pues precisamente es lo que va a conllevar a que por no prever esa actuación pues se produzcan precisamente dos situaciones en donde va a generar a final la consecuencia del incumplimiento y la culpa que es el tardo y que las dos normas que aquí estoy mencionando 1264 1271 y el código civil son las que la conllevan a esto por lo menos en 1264 la obligación es de cumplirse exactamente tal cual como ha sido contra el deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención 1271 el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inocución de la obligación como por retardo de la ejecución sino prueba que la inocución o retardo proviene de una causa extraña no imputable aunque de su parte no haya habido mala fe bien de esta manera tenemos que las dos normas tanto la de 1264 y la de y la de 1271 nos establece dos puntos fundamentales primero bueno el de la ejecución de la obligación pero si no se cumple la obligación tal cual como en un principio había sido contraída ahí es cuando el deudor responde por su incumplimiento y por la culpa de ese incumplimiento del elemento daño y esos daños no solamente va a ser el puro daño material el puro daño moral sino los perjuicios que son esas pérdidas que a través del tiempo ese acreedor va a sufrir producto de el incumplimiento del deudor por eso es que cuando se demanda el daño y perjuicio el juez no solamente va a decidir en la sentencia el daño del bien pur y simple no sino lo que ese bien va a dejar de percibir o de la persona va a dejar de percibir durante el tiempo en que se produzca el resarcimiento de ese daño y allí es que naturalmente pues en la responsabilidad civil los costos se incrementan y por último tenemos la relación de causalidad que precisamente pues al existir el incumplimiento que causa el daño y el daño ocasionado pues esos dos elementos es lo que va a producir la relación de causalidad porque tiene que existir precisamente una relación muy estrecha y a la vez vinculante entre el incumplimiento culposo y el daño ocasionado es decir la proporción tiene que ser igual al grado de incumplimiento y culpa así es el grado de daño producido y por lo tanto la víctima pues va a pedir ante el tribunal que esa reparación sea en la proporción casi mucho más de el daño ocasionado porque son perjuicios que por el tiempo le pueden a la persona perjudicar de una manera incalculable bien bueno de mi parte pues una disculpa por la intervención que se presentó pero bueno por lo menos se pudo dar la clase y este ya está abierta la plataforma para presentar la primera evaluación bueno de mi parte entonces que tengan muy buenas tardes y ya por lo menos pueden comenzar a desarrollar la primera evaluación esta semana y en el transcurso de la semana siguiente la otra evaluación muy buenas tardes y hasta luego